En declaraciones a medios de prensa nacionales y extranjeros, López Obrador recordó la historia que une a los dos países, resaltó las figuras de Maceo, Martí, Máximo Gómez y Fidel, y señaló que es el momento de lograr una nueva convivencia entre todos los países de América con propuestas integradoras. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflictos, en asuntos de derechos humanos y de democracia. Por nuestra parte creemos que la integración con respeto a las soberanías y formas de gobierno y la buena aplicación de un tratado para el desarrollo económico y comercial nos conviene a todos y que en ello nadie pierde. Este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza. Abrazos y muchas gracias. El presidente Miguel Díaz Camel Bermúdez agradeció el apoyo y solidaridad permanentes de México a Cuba. Nuestro pueblo, presidente, amigo, lo recibe con gran cariño, respeto y la admiración que se ha ganado usted por sus generosas expresiones y gestos hacia Cuba. Y agradecemos además las condolencias a nuestro pueblo ante los hechos que hemos vivido en los últimos días. Las relaciones entre México y Cuba son así, como usted las ha expresado. Son históricas y entrañables. Le he agradecido al presidente López Obrador su posición firme, como lo ha manifestado, en sus palabras, de rechazo al bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en el ámbito comercial, económico y financiero, y además al recrudecimiento que tiene ese bloqueo en los momentos actuales. La declaración que adoptamos reconoce el compromiso de ambas naciones con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que fue creada en una cumbre de la CELAC aquí en La Habana, y el respeto que ambas naciones profesamos hacia el derecho internacional. López Obrador fue recibido en el Palacio de la Revolución por el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en presencia de delegaciones de ambos países. El mandatario de la isla también impuso al distinguido visitante la Orden José Martí. Ambos mandatarios firmaron una declaración en la cual se expresa la voluntad de los dos países de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de hermandad y fraternidad y consolidar una nueva etapa en la relación bilateral. Por su parte, el titular de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y el secretario de Salud de México, José Carlos Alcocer Varela, rubricaron un acuerdo para el desarrollo de la cooperación técnica, científica y académica en ese sector. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien concluye su visita oficial a Cuba este domingo, también rindió homenaje a José Martí con la colocación de una ofrenda floral en la base al monumento al más universal de todos los cubanos en la Plaza de la Revolución. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.